¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial y estamos de nuevo con Fosfad, chicos. Y a ver, cosas que deciros. Sí, hoy os traigo a saco. Yo os traigo a saco por una razón. Ayer, bueno, ayer este vídeo lo estaréis viendo el miércoles, la guía la subió el lunes. Bueno, Raider la subió el martes por la... Total, resumiendo, que he visto la guía de saco de Revenant y he dicho, pues mira, vamos a probar. A saco con la build esa Super Destroyer, con el Jomo y la Trinidad. Que me moló, la verdad, me moló y dije, pues mira, quiero probarla. Eso sí, ya os aviso, no soy... Pufa entrada, es que no soy Mindsaco, pero ni de coña, ni soy Mindjungla. Así que no esperéis ver aquí... Intentaré hacer lo mejor que pueda, pero no esperéis aquí que sea el Super Amo y el Super Boss. Vale, con esas cajas yo creo que ya deberían bastar, ¿no? Y nada, vamos a intentar coger la cajita e ir a por su azul. Ayer no hubo vídeo, como bien sabréis, dije que me voy a hoy de vacaciones. De hecho, cuando estéis viendo este vídeo yo ya no estaré, hasta el domingo que vuelvo. Pero total, que ayer tenía un vídeo preparado, pero no lo pude subir porque soy un poco subnormal. Solo un poquito, chicos. Y lo que pasó básicamente fue que tenía un ventilador puesto al lado y pues el aire me jodió todo el sonido. Porque se oía todo el rato. Entonces pues no he subido nada. Y estaba pensando, ¿qué coño subo hoy? Y me he dicho, pues esto, ¿por qué no? A ver. Sejuani es rápida, jongleando. Vale, vamos a ver si no nos hacemos esto rápido. Y nos vamos de aquí. Vamos, caja. Vale, vuelvo a tener la Q. Por si viene. Así que ya está, esto. Perfecto. Dejo ahí la cajita. Y adiós, Sejuani. Vale, bien, bien. Vamos a ver. Aquí. Uy. ¿Qué pasa, Sejuani? Cuidado, que está ahí. Vamos a entrar. Ahí, ahí, dale, 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 hombre. Tiro flash. Mierda. Se ha quedado a nada, ¿eh? A nada. Pues nada. Yo sé que si ha ido, no va a poder venir. Así que lo que voy a hacer, le voy a poner aquí una caja. Por si intenta venir a putearme. Y te voy a robar. Pero vamos. ¡Hasta el alma, puerca! Te voy a robar. Así robaba, así, así. Así robaba, así, así. Ahí está guardeado. Vale, lo tendré en cuenta. Vale, le quitamos esto. Le voy a quitar los golems también. El gordo solo. ¡Ven aquí, golem! Venga, ahí está. Mi blue lo que pasa es que lo voy a coger un pelín tarde. Pero bueno, no pasa nada. Vale, ahí se muere. Y esto está guardeado. Así que ahora se habrá... ¡Uy! ¡Uy, rubia! ¡Ay! Vale, he salido fuera justamente... Quería meterle la daga. Pero me olía el exhaust ese. Y pues me he salido fuera porque si me llegó a meter un pelín más para tirar la daga... Habría muerto. Que a lo mejor era lo rentable, ¿no? Meter ahí la daga, morir yo, pero llevarme el kill... Pues tal vez hubiera sido lo mejor. Vamos a hacer esto. Y nos vamos... A ver si me puedo quedar. Lo suyo es... Intentar volver con un poco más de pasta. ¿Qué me matas? ¡Coño! Muy buena, Trinda. Tenemos una composición un tanto extraña. Somos full AD. Como veis tenemos dos talons en mid. Y me hace mucha gracia porque no estamos en normal. Estamos en el selector este de equipos raros que puso Ricto. Y me ha hecho gracia, ¿no? Que justamente hay un talón y pues el equipo enemigo pues también tiene un talón. Y yo... Pues ok. A ver, nos vamos a hacer esto. Para el lagarto... Me gustaría coger... Una espada. Pero va a ser que no. Voy un poco... La verdad es que Saco es un personaje que siempre me ha gustado. Pero no... No lo he jugado demasiado, la verdad. Alguna vez lo he jugado. Tengo alguna partida con él. Incluso en Ranked, ¿no? Pero no... No en de manera así muy seria. Mira, se ha quedado a nada. Y menos con esta build. O sea, con esta build es totalmente nueva para mí. Ahora mismo es la primera partida que voy a jugar con ella. Así que a ver qué sale. Como ya sabréis, lo primero que nos vamos a hacer es un lagarto. Nos vamos a russear las botas de Berserk. Vale. Voy a ver si ya puedo hacer un gang efectivo. ¡Ay! Si es que claro. Mira la guarra. Me ha quitado esto. Ella lleva dos kills. Lleva más farm que yo, o sea... Lo estoy haciendo bastante patéticamente. Ven aquí, cerda. No te quito nada. Anda. Vete por ahí. Vamos a hacernos los golems. El red. Voy muy mal, la verdad. Nivel 4. Ni un gang efectivo. Muy mal, muy mal. ¿Sabéis cuál es mi problema? Que estoy muy acostumbrado a junglas Diana, ¿no? Por ejemplo, es uno de mis junglas favoritos. Y pues me acostumbro mucho a farmear. Coger el nivel 6 rápido. Y ya una vez tengo el nivel 6, pues ya ponerme a gankear. Pero no, eso no es lo que hay que hacer con saco. Y la verdad es que no lo estoy haciendo yo lo que debería. Pero bueno, vamos a coger esto. Le voy a volver a intentar quitar el buffo. Muy buena. Esto va a salir en nada, así que vamos a ir dejando unas cajas preparadas. Y otra vez iremos a por su blue. Y después de robarle el blue, pues a ver... Esta vez la intento matar. Ay, me he despistado y se me ha muerto ahí la caja. Fallo mío. Vale. No quiero tirar el... El smite. Porque quiero cogerle su blue. Así que si me lo puedo ahorrar mejor que mejor. Vale. Sejuani está en bot. Así que su blue es mío. Vale, la caja debería matar eso. Exacto. Y vamos para allá. Vale, vamos, vamos. Ella está en bot. No va... Hola, Facebook. Vamos a poner esto aquí. No, no apetes la caja. Que la caja haga más daño. No queremos que la pete de dos golpes. Así a lo rápido. Vale, perfecto. Vale, perfecto, perfecto. Y ahora vamos a por ese trunle. Vale, voy. Voy para allá, voy para allá. Realmente con saco lo suyo es gankear por línea. Porque sabes que el otro no tiene wards. Ven aquí. Puta. Vale. Ahí he tirado el ulti para esquivar el golpe de la torre. Vale, que para quien no lo sepa, el ulti de saco, pues, pasa básicamente como con el ulti de Zed, ¿no? Que te vuelves como invisible, interjeteable durante unos segundos. Bueno, unos segundos, perdón. Durante medio segundo, una cosa así. Total, que mientras desapareces, que estás creando el clon, pues te vuelves invisible, interjeteable. Y pues puedes esquivar cosas con eso. Vale, genial. El trunle ya ha vuelto. ¿Cuánto me falta para el lagarto? 1300. Vale, pues a ver si podemos farmear un pelín más. Y lo cogemos. No mueras, caja. No mueras, caja. Ahí. Bien, bien. Las runas llevan exactamente las mismas que lleva Reven en su vídeo. Vale, en el que se explica solo he hecho un pequeño cambio. Mira, viene la cerda. Oink, oink. ¿Qué quieres, que le peguemos? Pues no, no era por ahí. No. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! La caja, la caja, ahí está. ¿Lo mato yo? ¡Uy, casi! La Q, tío. Me ha faltado nada para tener la Q. Pero nada, nada. Que me ha faltado medio segundo para tener la Q. Bueno, no pasa nada. Vamos ahora por mi blue. Que está ahí. Que se lo dejaremos a talón, supongo. Nos cogemos una poti. Y nos vamos a coger ahora las botas versic. Lo que decía. Llevo las botas... Las botas, digo. Madre mía, se va la pinza. Llevo las mismas runas que Reven, pero llevo un pequeño cambio. En las amarillas él lleva todo armadura. O sea, ese 9. Yo llevo solo 5 de armadura. Porque las runas de armadura las nerfearon. Ahora dan solo 1. Pero sin embargo le aumentaron en 4 de armadura a todos los campeones. Eso quiere decir que llevando solo 5 de armadura volvemos a tener la misma armadura que antes. Bueno, talón no está. Así que vamos a hacer esto primero. Lo que quiere decir que llevamos la misma armadura que siempre. Y esos 4 los llevo en vida por nivel. A ver, ¿me lo das talón? Vale, pues ahora... Pues vamos a coger el blue. Y vamos a hacernos dragón. Que con el clon y tal es... Easy, easy. Ven aquí, bicho. Ahí he puesto mal la caja porque está focuseando... A quien no debe. ¡Uh! A ver. Bueno, me lo he llevado yo. Ves para allá. Ves para allá, clon. Sit and destroy. Pues no, no está por aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, ah, 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 ah! Vale, muy buena. Ahí Obazor ha estado muy atento. Me gusta, me gusta. Voy a esperar un... Voy a poner eso ahí. Para que no active a los lobos. Me voy a esperar a tener el... Ahí está. El smite. Vale, como veis ahí lo que he hecho ha sido ponerme encima de mi... La caja. Para que le entrase el fear. Y luego pues simplemente me he salido con la Q. Vale, no... No podría hacer super jugadas de saco, pero vamos. Tampoco... Soy aquí un super noob. Me sé las... Me sé las mecánicas básicas del campeón. Y sé cómo funciona y puedo intentar... Librarme de situaciones peliagudas. Nos hacemos esto. Con esto ya vamos tirando y ahora nos vamos a rusear. Aquí está el Jomo. Perfecto. Unas pocas potis. Y corriendo a mi red que está a punto de salir. Y después de mi red va su blue. Obviously. 40 minions, vale. Le llevamos ventaja en farm a la cerda. Que a ver, espera. Es que no sé si se estará haciendo eso. Nah, no creo. Vale, vale. Perfecto. Está en mí. Está cogiendo su red. No, ahí no se lo están haciendo eso. Tranquilos. No, caja, caja. No petes, no petes, caja. Pues petó. Pues nada. Vale. Voy a volver a intentar quitarle el blue. Evidentemente. Porque es mi segundo blue. Aún no ha habido uno. El que me ha quitado a mí. Que no me lo ha llegado a quitar. Simplemente es que me ha matado. Sí, sí. Ya voy para allá, Trindomer. Hombre. Está guardeado. NP. Ya está, ¿ves? Venga, ¿qué pasa con los wards? Ya está. Los petas. Y au. Venga. Vamos a por el trunle. Vale. Ahí. Le tiré el ignite. Porque pensaba que se iba a comer... Qué mal. Bueno, en realidad no es que mal. Le tiré el ignite antes de que él flasheara. Y pues simplemente él ha flasheado. Para esquivar la caja. Porque si no estaba muerto. Muertísimo. Vale. Vamos a hacer esto. Y vamos a por el talón ese. Sin más. Vale. Vale, vamos para mí. Bot necesita ayuda. Bot necesita ayuda. Y deberíamos ir. Vale. Vale, vamos a pasar por aquí. Como quien no quiere la cosa. Ah, tatan. Qué agresividad. Mientras cogemos el... El smite. Vamos a poner por ahí una cajita. Por si acaso. Y vamos. Para abajo. Esto lo tienen guardeado. Pero vamos. Cajita pa' ti. Vale. Perfecto. Cuidado. Cuidado, Queen. Venga. Venga. Madre mía. Vamos, chicos. Nos hacemos esto. Es que esta sejuanea ya... Bueno, a ver si podemos matarla. Estoy yendo, estoy yendo. Dale, dale. Se come la caja. No se la comió. Ah. Qué poco ha faltado, tío. Tal vez si hubiera tirado el clon la habríamos matado. Bueno, ella se va. Ella se tiene que ir a base. ¿Dónde está guardeado, chicos? Decidme. Vamos, clon. Uy, espera. Que lo ponga bien esto. Que alguien tanquee, please. Vale. Perfecto. Worth it, worth it. Ya está. No, no os calientéis el coco. ¡Ay! Me ha pillado. Me ha pillado con la esquinita, esquinita. Pero no pares. Ah, no tenían mana. Qué mal. Pues nada. Esto, pa' mí. Y pues nada. Wow, back again. Tengo muy poca vida. Y la cerda está entera de vida. Y esta está guardeado, pero segurísimo. Vamos, vamos. Está ahí, está ahí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Se lo ha llevado ella. He tirado mal el smite. Qué guarra. He tirado yo mal el smite, tío. Creía que con la E... Ay, me he quedado nada. Tres. 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 Eh... No. Vamos a pillar esto. Ahí ha sido culpa mía, pero totalmente. Creía que tirándole la smite sería suficiente daño, pero no. Como veis, no tengo tan controlado el daño de saco como de otros personajes. Y me he quedado a nada, tío. A nada. Qué rabia. Se ha quedado a un autoataque. Pero no pasa nada. Lo recuperaremos pronto. Mi red tiene que estar al salir dentro de nada. Pero bueno, eso sí. Nos hemos hecho nosotros un dragón. Que eso siempre mola. Uh, cuánta gente. A ver. ¿Qué pasa aquí? Vale. Todo tuyo. Y volvemos a la rutina. Nos cogemos el red. Y después su azul. Bueno, nuestro azul. Que nos han quitado nuestro segundo azul. A ver. ¿Dónde vas? A por ella. A ver que le tiro el... Ven aquí. Hombre. Hombre. ¿Dónde ibas? Yo lo zoneo. Cógelo. Vale. Perfecto. Perfecto. Y nos vamos. Y voy a limpiar mi red. Que como veis sale ahí a un puesto. Porque cuando he visto que talón se iba por ahí. Pues he saltado a por él. Porque una kill. Es una kill. Al fin y al cabo. Vale. Pip, pip, piribiri. Pip, piriri. Le damos un azul a talón. Que al pobrecito no le hemos dado ninguno aún. Con lo que yo le quiero. No mueras, caja. Murió. Tengo algunos fallos. La verdad, muy... Muy de novato. Que cualquier main saco me verá y dirá. Pero, por Dios. ¿Qué está haciendo este tío? ¿Pero qué haces? Así no se juega, saco. Maldición. Pero bueno, yo... Yo lo juego con todo mi amor. Real es eso, ¿no? Es que desde que vi el vídeo de Revenant. De la guía dije. Ey, quiero probarlo. Sé que ni de coña voy a hacer yo. Uy. Mueres. Amor. Estaban los dos ahí en este al. Vale, perfecto. Ay, fallé. Ay, tiró. A ver. Nada. Ahí hice yo overextend. Me metí donde no debía. Me metí donde no debía para seguirle. Para intentar salvar y ayudar. Pero no. No salió esto como yo planeaba. Y lo que decía. Que evidentemente. Simplemente no espero hacer las cosas que hace Revenant. Ni de coña. Evidentemente. Tú cuando mineas un personaje. Pues puedes hacer cosas muy chulas con él. Pero muy chulas. Y pues yo con mis mines. Pues seguramente podría hacer cosas que Revenant. Yo sobre todo soy Apemid. Vale. Y pues no es lo mismo. Muy bien. Tenía la Tiamat. Bueno, la Hidra Voraz. En el 4 en vez de en el 1. Y le estaba ahí spameando. Like a boss. Vale. Lo que no lo he cogido es el Time del Drake. Y eso es fallo mío. Pero bueno. A ver. Mi ulti la volvemos a tener. No le tiene que quedar mucho tampoco. Madre mía. Se ha ido hasta Cuenca. Vámonos, pavot. Vale. A ver cómo hacemos esto. Es ahí. Es ahí copiado. Es ahí copiado. Ahí metió solo el slow. Porque no quería yo tampoco meterme ahí a lo Rambo. Vale. Vamos. Vale. Mierda. Pues a ti. A quien pillemos. Tampoco nos... Ponemos esto aquí. Y corremos. Like a biches. Pero vamos. Como si no hubiera mañana. ¿Le dará a alguien eso? No creo. El Jomou ya lo tenemos. Sí. Pues vamos a volver. A cogernos el Jomou. No tengo maná. No tengo maná. No puedo hacer nada por vosotros ahí. Vale. Eso ha sido un poco extremo, la verdad. Va que ando en su cara. In your face. Vale. Ya está el blue. Ya está el dragón. Así que nos vamos a hacer el blue. Y después el dragón. Y ya está. La mata. Uf, uf, uf. Vas a morir, Queen. Por interrumpirles el back. Y nos tiran mid. Vale, vale. Si Juan iba a tener que vaquear ahora. Ah, pues no. Mira. Están yendo. Están yendo a por el dragón. Vale, vale, vale. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto rápido. Eso es el blue, eh. Vale, perfecto. Me sirve. Perfecto. Worth it total. Me he cargado a la Sejuani. Nos hemos hecho dragón. Totally, pero totally, totally worth it. Vale. Ahora vamos a ir... Hostia, ¿qué se hacía primero? Bueno, no me acuerdo si el filo infinito o el... o la Trinity. Bueno, voy a ir a por el filo primero. No me acuerdo que iba primero en la build si el filo o la Trinity, sinceramente. Estoy un poco a memoria. Pero vamos, sé que los dos ítems van con escudo luxe al aire. Y mientras tanto, Tryndam, pues sí, a lo suyo. La verdad es que tenemos... no tenemos un equipo de teamfight, sinceramente. Con un Tryndamere y un saco, lo mejor que podemos hacer es uno por top, otro por bot y en medio que aguanten. Y tal cual vamos, no creo que en ninguno de ellos nos puedan enfrentar uno versus uno. Y mi red no está. Ha salido su... Ah, bueno, claro, sí, es que he limpiado... Antes, en la última pelea, ahí en mi red... ¿Ves? Ahora ha salido. Lo he hecho, pero no he limpiado los pequeñites para ir a matar al Talon. Entonces, claro, ha salido un poco más tarde. Vamos, nos lo hacemos ahora sin ningún problema. Vale, este se lo ha llevado Tryndamere, perfecto. Mejor en nuestros aliados que en el enemigo. Vale. 76 de farm. Bueno, not bad, rondando los 80. Vale, ahí está Sejuani. Hola, Sejuani. Vamos. A por ella. Va a venir Talon. El enemigo me refiero... Nada, se va. Copia, tú farmea. Qué agresiva es esta Sejuani conmigo, oye. Si yo solo quiero amigos. Yo estoy por ahí haciendo amigos con mis bichos en la jungla y se me lanza ahí con el gorrino a por mí. Que soy un payaso, no carne pa' puercos. Coño ya. Vale. Tatán buscando Incautos, como diría Revenant. Este vídeo va dedicado a Revenant. ¿Qué coño? Vale, Nanai. Esto está guardeado. Debería cambiarme el trinket, seguramente. Y me lo acabaré cambiando. Ven aquí, ven aquí, que te lo vamos a explicar. Se ha comido el Fear. Muy bien. Le metemos aquí. Nos salimos de la ulti y decimos adiós. Y ya está. Adiós. Vale, a ver. Quiero el espadón, pero me faltan 300. Así que voy a ir a farmear, me voy a curar, voy a ir a farmear un pelín. Y me lo voy a comprar. Un pelín, eh. Voy a ir farmear lo justísimo y comprar. Como veis ahí, he puesto la caja... Esta no. La que he puesto por ahí en medio. Es porque en cuanto he visto a Sejuani, pues ya sabes... Venga, Trinda. Mátalos a todos. Kill the mall. En cuanto veis a Sejuani, sabes que se va a lanzar con la Q. Entonces pones una caja por ahí de por medio. Vale, para defenderte. Que el knock-up de la Q te lo vas a comer igualmente. Por 30, tío. Y voy yo hacia mis espectrillos. Que a partir de la nueva... Bueno, mega salto que me marcó. Cuando actualicé en el mapa, ya no son espectros. Ahora son como arpías, ¿no? Deja de haber fantasmas. Entonces eran las arpías. El espectro gordo es un sapo. Que se hace pequeñito y huye. No sé, unas cosas muy raras. Y a ver, necesito farmear un poco. Solo necesito 100 más. A ver. Si aquí el talón es buena gente. Que parece que sí. Vale, sí. Con esto ya podría... ¡Uepa! Ponemos una cajita. Por si nos siguen. Y nos unimos al equipo. No vaya para atrás, hombre. ¡Ay! Vale, se muere. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Ay, fallo mío enorme! No haber tirado el clon al principio del combate. Me he esperado hasta casi el final. Y fallo mío, total, total fallo mío. También se me olvida el... El Ignite. Y bueno, se rinden. Pues nada, chicos. No he podido enseñaros... Aquí la buena. La build está muy bien, chicos. Simplemente... Bueno, espera. Vamos a ir al... Al cliente. Vamos, cliente. Y... Veamos. Estamos ya aquí en el cliente. Sí. Vale, miremos el daño. Pues evidentemente Trindamer y tal. Ha hecho mucho más que nosotros. Que sí, Abazor. Ahora te contesto. Pero aquí era el filo infinito. Que lo teníamos ya. Luego nos hacemos una trinidad. Entonces es... Yomou. Trinidad. Esto. Filo infinito. Y los dos ítems. ¡Buah! No me acuerdo. Uno es static. ¿Y el otro? Buah, tío. No caigo. Total. La cosa es con saco. Meter muchísimo, ¿no? Vamos a meter muchísimo crítico. Vamos a pegar autoataques muy rápido. Porque llevamos mucha velocidad de ataque. Y simplemente la daga no la llegamos normalmente ni a tirar en combate. Porque la daga, mientras tiran la daga de esa animación. Es un autoataque y medio. Dos autoataques que van a hacer más daño que el propio que hace la daga. Y es mucho mejor tener el slow de la pasiva de la daga. Que el daño que hace la daga en sí. Entonces solo lo usaremos cuando tiren un flash o cualquier mierda. Para perseguirlos. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que yo, bueno. Lo he dicho muchas veces. Mi mine es mid. En la jungla me defiendo bastante. Ya saco. No lo he jugado mucho. Vale. Entonces cometo algunos fallos de simplemente eso. De no tener costumbre con él. Pero creo que me ha salido una partida bastante decente. He muerto demasiado. Tal vez. Pero me he escapado alguna vez bastante chulamente. Y pues nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos el domingo o el lunes. Que es cuando vuelvo a vacaciones. Hasta luego.